Se le ven los ojos saliendo. Hay gente que se lo veía. ¿Y la llave de tu ocho? Hay una doctora. ¿Y la llave de tu ocho? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Háblale a tu padre! ¡Háblale! ¡Háblale a tu padre! ¡Háblale a tu padre! ¡Háblale a tu padre! ¡Como que déjame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eres que es el marichuchu! ¡Mira, él no conoce a Marichuchuchu! ¡Mira que es perder la llave! ¡El le dice Marichuchu! ¡Mira! ¡Va! Marichuchuchu! ¡El único gol siguiente! ¡Hagan a la vez! ¡Manolo! No entramos en la fototipa y dijimos ¡Dame una buena película! Esto es lo que me da. No hay posis. No sé dónde está. ¡A la vez! ¡Azúcar! ¿Tienes que grabarme? ¡No va a dar un maldito! ¡No me envío esto! ¡No me envío esto! ¡No está como la lupa! No le da a la altura. ¡Ya va! Yo también me envío. ¡Ya me comía! ¿Qué tal? ¿No se comer? ¡Ya me comía! ¡Espérate un momento! ¡Espérate! A ver. ¿No estamos comiendo? ¡No, no! Bueno, vamos a ponerlo ahí. ¡Venga, sentarse! ¡Vamos! ¡A comer todo el mundo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, eso lo vas a poner en el aire! ¡No, bueno, eh! ¡Se pasa así por aquí, ¿quién? ¡Sí, sí! ¡Dómalo por aquí! ¡Eso lo tiene alemán! ¡Está arriba! ¡Té! ¡No, no, no le da! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mamá, no me avisa! ¡Carne, carne! ¡No, pero le gusta todo tipo de carne! ¡Ah! ¡Más el fino todo el día! ¡Más el fino, más el fin! ¡Más el fin! ¡Eh! ¡Ah, que no! ¿Tienes novio? ¡Eso es un novio! ¡Novio! ¡El segundo bate de agua! ¡Están echando un balde de agua! ¡Parece que fuera acá el dedazo, eh! ¡Para que te vane! ¡Guau! ¡Qué quieres! ¡Para que te vane! ¡Barda, qué caos! ¡Mira, el número es el finito! ¡Garri! ¡Garri! ¡Ese es el mensaje! ¡Ah! ¡Garri! ¡Ya había que hacerle algo ahí, acomodando un poquito! ¡No, pero tranquilo! ¡Usted no está en la bodega! ¡Claro! ¡Es algo de... de la ayuda! ¡Maricén! ¡Para no se te haga que el caráver! ¡No, por qué! ¡Eso le da igual! ¡Qué haces, Pedro! ¡No, a ver que usted quiere el niño! ¡Mira, tu espumita! ¡Mira, tu espumita! ¡Guau! ¡Ah, amigo! ¡Amigo! ¡A ver, chico! ¡No, yo aquí con el... con el blanquito! ¡Cojo otro trocito! ¡No, si de a tu manera ahí! ¡A tu manera, chica! ¡No, no, ya comí! ¡No, si usted dijo que comió, no comió nada! ¡Mira! ¡Ya comí! ¡Ya comí! ¡De verdadísta! ¡Estuviste dándole al niño y... ¡No, yo comí! ¡No, yo comí! ¡Sí, sí comí arroz y ensalada, comí! ¡Vaya! ¡Yo comí! ¡Aquí tiene el Maradona! ¡Maradona gallego! ¡A ver, pequeñito!